...procurador de este estado. Entonces, no se le puede creer a alguien que ha mentido con mucha facilidad y hoy lo tengamos de procurador y que, a lo mejor, lo dejo ahí en el tema, que no sepa el gobernador, pero que el secretario de gobierno no sepa que tenemos a alguien que mentió y escondió información de los 43 de Ayotzinapa, me parece grave que hoy lo tengamos aquí de procurador. Pero también tenemos, ustedes han de recordar, del secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Mariano, en Máez Zaragoza. Todos ustedes dieron a conocer, creo que a él lo corrieron de ser el secretario de Seguridad por estar vinculado en el tema del secuestro. Hoy tenemos una noticia en el proceso, yo creo que usted ya la revisaron, y es grave que tengamos al secretario de Seguridad Pública vinculado y que le paga el narco al secretario de Seguridad Pública. Entonces, en manos...